Ahí está, entonces vamos viendo por acá Primero vamos a poner la P de patos Espérate que se empaña Vamos a poner por acá, uy, no sé por qué se empaña Se empaña feo Ya, entonces vamos viendo por acá P Vamos a poner acá P Que viene a ser la cantidad de patos En este caso hay 264 patos Ahora vamos a poner G de gallina Y nos dice que hay 34 gallinas más que patos O sea, eso significa que en este caso sería 296 Ahí está, 34, ah no, 298, perdón 298 Y después vamos a los conejos Que dice que en los conejos hay 64 conejos menos que patos Ya pues le restamos en este caso 64 ¿Y cuánto te saldría? Te saldría 200 Muy bien, ¿y qué te dice ahí cuántos animales con tú en total? Entonces vas a tener que sumarlo, ¿no? 12, llevas 1 Por acá sería 16, llevas 1 ¿Y cuánto sería tu respuesta? 762 Muy bien, listo Muy bien, listo